Partidos de ventaja, ¿cómo ves esta serie con abejas? Son tres juegos ganados, pero es un regalo complicado. Esto no es el casta que se acaba, nos queda uno más. Hoy se ha visto muy bien capitanes, sobre todo en estos dos últimos partidos. ¿Cuál ha sido esa fórmula que ha tenido el equipo? Creo que en la defensa. Hemos jugado muy bien defensa y hemos movido la bola. Es difícil de competir contra ellos. Oye, ¿la liga cómo te parece ahora? ¿Con compañeros de selección tienes en capital? Este es mi tercer juego. Para mí es un nivel bueno. Tenemos un equipo muy bueno. Play-offs es el ambiente sube. Entonces para mí me ha gustado mucho, me ha recibido muy bien en todo lado. Oye, la gente de León también te aplaude. Te quería ver también cómo te sientes de jugar aquí en el domo de la fe. Estoy contento, muy contento. No pude venir para una de las ventanas, pero sé que tiene una ofición muy bonita, muy buena. Y estoy contento de venir para acá a jugar. Y pues contento por la victoria. Gracias. Gracias.